El descontrol que está viviendo en el parque principal, el parque hoy, y lo tengo por confirmación de capitán, porque yo también he hecho varias visitas al parque principal en estas horas, se ha recuperado para la gente, para lo que es nuestra plaza principal. Y quiero, con eso, señor presidente, señalar otra cosa, si me permite, y quiero aprovechar el momento, para hablar de un decreto que salió la semana pasada, el decreto 096 del 19 de noviembre del 2010, por medio del cual se prohíbe la venta y manipulación de artículos pirotécnicos en el municipio. Soy un firme convencido de que la pólvora no debe estar en manos inexpertas. Y manos inexpertas son toda aquella persona que no haya por lo menos recibido una cierta instrucción. Lo que pasa es que nos hemos equivocado a pesar de que por ser un adulto y por estar sobrio se le puede vender pólvora y que va a ser un buen uso de ello. Pero nosotros, por el contrario, creemos que la pólvora debe estar por el riesgo de los niños, por la seguridad de los menores de edad, porque además serían pérdidas irreparables, un solo niño que va, de quitarles por lo menos la pólvora de sus manos. Y para eso entonces este decreto lo que nos permite, que ya está siendo comunicado a todas las entidades pertinentes, es quitarle circulación en la mayor media posible la pólvora. Por eso se está prohibiendo la venta y manipulación, ya ustedes este año no van a ver sitios donde se esté vendiendo pólvora en ninguna clase. Con eso, presidente, pues también quería señalar que el sector de los polvoreros, con los cuales ya han tenido dos reuniones, se ha manifestado al respecto. Me han dicho, me han alegado el derecho al trabajo, me han alegado diferentes cosas. Y pues nosotros sentimos convencidos de que sin vulnerar el derecho al trabajo debemos tomar las decisiones de la prevalencia, en términos de prevalencia de derechos. Recuerde usted desde el presidente y los normales concejales, el derecho a los niños prevalece por el de todos. Y por eso esta decisión, que hace rato, por lo menos yo no tengo conocimiento que se haya tomado en nuestro municipio, pues tiende a favorecer ese exceso. Es el derecho de los niños a tener una sana Navidad y a estar alejados del riesgo mayor que implica la quema de pólvora indiscriminadamente. Muy buenos días para André Felipe, secretario de Gobierno Municipal de Santander de Quilichao. Hoy ha sido citado al Consejo Municipal para hablar del tema del cierre del parque principal debido a que el fin de semana pasado se vio en todo el centro del municipio y en gran parte del municipio de Santander de Quilichao unas pancartas donde algunos comerciantes se quejaban por el cierre del parque. André Felipe, bienvenido a la vacina. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente lo que hemos nosotros propuesto con el cierre del vehicular del parque principal es recuperar el parque para la gente. Ese ha sido nuestro propósito desde hace más o menos tres meses que venimos adelantando esta campaña, donde hemos encontrado voces de aliento y gente que ha estado muy contenta y que le ha gustado mucho la medida, sobre todo familias que han vuelto, que han podido volver al parque principal a disfrutar los fines de semana sobre todo. Cuando antes de la medida lo que estábamos viendo era que se llenaba de vehículos que ponían música a todo volumen en sus equipos de sonido, gente bebiendo en el parque y que le daba un uso al parque que no es el apropiado desde el punto de vista de lo que el parque debe ser para los quilchagüeños. Un punto de encuentro familiar, un punto de cohesión social, un punto de encuentro para todos. Por lo tanto, la única medida que se ha tomado es la del cierre vehicular. Ahora, lo que hemos favorecido con este cierre vehicular es la peatonalización del parque. Casi que lo que nosotros aspiramos es que haya una mayor movilidad, pero de personas y no de vehículos alrededor del parque y que puedan disfrutar de él de una manera más apropiada y de una mejor manera. El parque es para todos, no para el que tiene vehículo. Hemos desdibujado la idea de nuestro parque principal como un punto de encuentro, un punto de encuentro social de todas las clases sociales y de todos los grupos del municipio. Y lo que se convirtió fue que era el parque para los del carro. Y eso es lo que varias personas no han entendido y están en ese propósito de protestar por ello. Hemos visto los buenos resultados a los que hemos llegado con esta medida. Por lo tanto, con los resultados obtenidos y con el buen control que está llevando el parque, vamos a continuar con la medida. Prohibida con el decreto que sacó la administración municipal la semana pasada, el señor alcalde firmó el decreto por el cual se prohíbe la venta y uso de pólvora particulares. Estamos en este momento llegando a un acuerdo con bomberos para que solamente personas expertas puedan explotar o puedan hacer espectáculos de fuegos artificiales en el municipio de Santander de Quilichao. Lo que no queremos es que la pólvora esté en manos inexpertas. Y para nosotros, cualquier persona que no haya tomado cursos de bomberos, que no esté certificada por bomberos, es inexperta en el tema. ¿No va a haber sitios como siempre en Santander de Quilichao donde se venda pólvora? No. Totalmente prohibido. El decreto prohíbe la venta y manipulación y uso de la pólvora, con lo cual lo que queremos es favorecer el derecho de los niños y niñas de nuestro municipio a tener un ambiente sano, a no correr ningún tipo de riesgo porque un solo niño quemado es una pérdida irreversible para nuestra sociedad.